El Señor es mi pastor Se me va la vida Y siento el dolor de las heridas Te tengo a ti Yo te tengo a ti Siento tu mano acariciando mi mejilla Siento tu presencia en esta cama Y tengo paz Te tengo a ti Y eso es más que suficiente para mí Tu propósito en mí no tiene fin Te tengo a ti Te tengo a ti Solo tú llenas de calma mi vivir Cuán hermoso es saber que estás aquí Te tengo a ti Te tengo a ti Jesús Te tengo a ti Yo te tengo a ti Siento tu mano acariciando mi mejilla Siento tu presencia en esta cama Y tengo paz Y tengo paz Te tengo a ti Y eso es más que suficiente para mí Y eso es más que suficiente para mí Cuán hermoso es decir Cuán hermoso es saber que estás aquí Te tengo a ti Te tengo a ti Yo te tengo a ti Yo te tengo a ti Jesús 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 Te tengo a ti Jesús 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 Te tengo a ti Te tengo a ti Gracias por ver el video